Música Me imagino más que conforme a pesar de los resultados. Si, muy contento y muy agradecido a todo mi equipo, a todo el Marto Competición, a la familia, a Rubén y Ariel Guerini, a mi sponsor, a mi mujer, a mi hija, que la verdad que hacen un esfuerzo muy grande de apoyarme, de bancarme para que yo esté corriendo y hacer lo que más me gusta arriba de un auto de carrera. ¿Cómo vienen funcionando este año en el regreso, no? ¿Sentís que rápido tomaste el ritmo de vuelta del TN? Sí, sí, la verdad que sí. Que el auto, eso me ayudó mucho, el apoyo de todo el Marto Competición por apoyarme, por brindarme su servicio y confiar en mí. Pepe me dijo a fin de año que quería que esté en la clase 2, me dio todo su apoyo, toda su amistad y eso lo tengo muy agradecido de parte de él, de su familia, que me brindaron todo esto. Contame la carrera, en el arranque hasta el final donde casi la ganás. Sí, era una carrera, una alargada que fue buena, no fue como la de ayer, voy en busca de Vestani, lo pruebo, después hago muy buena maniobra de sobrepaso al final de la recta, en frenaje por adentro, y después voy con Ayala, le hago la tijera al final de la recta, se me cierra, me tiro al pasto, y voy a la otra curva por afuera, me vuelve a dejar sin pista, y cuando me tocaba a mí la cuerda, se cerró, se engancharon los autos y ahí se lo dejé puesto, una vez sí, dos veces sí, la tercera ya se lo dejé puesto y fui en busca de Joel, le desconté mucho, le venía descontando, Fabio Giernoveli me venía diciendo por radio que le veníamos descontando de a tres décimas, de a cinco décimas por vuelta, bueno, hasta que le llegué atrás en la última vuelta, le hice la tijera, el auto también estaba puesto, bueno, él se cierra a brusco, se enganchan los autos y el auto por levantar, porque no quería ni arruinar el trabajo de él, ni el mío, durante todo un fin de semana que cuesta mucho llegar, correr, y más que nada disputar una última posición, una última vuelta. ¿Cuántas vueltas más te dábamos para tomar la punta? Ya estaba el auto, ya estaba, pero bueno, la maniobra no se dio y lo iba a volver a intentar si había otra vuelta, pero bueno, se terminó la carrera y muy contento igual. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Alejandro Gucci, parte de la revista.